Estruja en la casa Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dicen Ah, te extraño Demasiado En ese extraño Decir que tu perdida me echó daño Años han pasado Yeah Pero en guardo la esperanza Te volverá a empezar De pensar que te alejas Y dejas a este corazón partido Me deja secuelas reflejadas En pensamientos dolidos No he sabido cómo reponerme He intentado de todo para olvidarte No verte, pero de golpe Tu recuerdo me estremece En tristeza este torpe Deje que no sabe cómo alejarse Dejar de pensar Deje convirtiendo el humor en arte Soy un desastre si no te haces cargo de este amor Le pido a Dios que me desaste Si dejes libre mi corazón Que sufre si sufre como flor en otoño se marchita De veras que este mente necesita Ya verás que puedo vivir sin ti Pero vivir sin ti no quiero Me rehúso a perder Yo no soy de los tontos que suelen rendirse Prometo ir a buscarte Solo dame una oportunidad No quiero vivir en la clandestinidad Te amo y esa es mi única verdad Ansío dormir y despertarte por la mañana Dándote muchos besos en mi cama Mi dama, mi fiel musa Eres hermosa Desmaterializas todo lo que tocas Tienes poder Estoy rendido, prendido Besándote en los pies Deslizándome al margen de tus caderas Escuchando música ligera Liberas el alma calmando las penas Apenas puedo escribir A duras penas he podido sobrevivir Mi corazón en dos se quiere partir Dividir en partes iguales Para que así cuando vayas A donde vayas me lleves Por si no los olvidaste Quiero estar contigo en todas partes Compartir mi tiempo Para convertirlo en algo eterno Sin ti mi verano es invierno Mi destino incierto Lo cierto es que lo siento Y que te extraño Música 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 Microем Gracias.